Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en Ikea y veremos muchas novedades interesantes y también muchas ideas de decoración. Por ejemplo, este modelo de sillón orejero es una de las novedades y su precio es de 199 euros, está muy bien de precio, se ve muy elegante y además también lo podemos encontrar en diferentes colores, las patas son de madera y tiene pinta de ser muy cómodo y además es muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración. Y ahora continuamos con este modelo de sofá bastante amplio, su precio es de 499 euros y es de dos plazas, también lo podemos encontrar en diferentes colores, este sofá mide 165 x 94 x 88 centímetros, las patas son de madera en color negro, a mi me gusta mucho este sofá. La única pega que le puedo poner es que el respaldo es bastante bajo, pero yo creo que este problema tienen todos los sofás de Ikea o casi todos. Y ahora continuamos con este modelo de armario con puertas plegables, bastante interesante, en color blanco, su precio es de 299 euros, no es de los más económicos, pero yo creo que merece la pena. En la parte de abajo cuenta con dos cajones y fijaros cómo se abren las puertas, me gusta muchísimo este sistema. Y en su interior cuenta con baldas y yo creo que también lo podríamos completar con algo de iluminación, alguna tira LED o algo así, se vería bastante interesante. Este armario mide 120 x 50 x 135 centímetros. Y ahora seguimos con este modelo de sillón bajo bastante bonito, su precio es de 299 euros y también está disponible en diferentes colores, las patas son de madera en color marrón y es desenfundable, muy práctico, sobre todo para poder lavar las fundas en la lavadora. Y ahora continuamos con este dormitorio, me ha gustado muchísimo la combinación de colores, no sé si a vosotros también, comentar debajo del vídeo. El color rosa se combina muy bien con el gris, por ejemplo, este modelo de colcha en color rosa claro cuesta 25 euros y mide 150 x 250 centímetros, pero además también la podemos encontrar en diferentes colores. Almohada alta mide 50 x 60 centímetros y cuesta 5 euros, funda nórdica mide 240 x 220 centímetros y también trae dos fundas de almohada, cada una mide 50 x 60 centímetros y su precio es de 20 euros, también está disponible en diferentes colores. Y para completar tenemos sábana bajera ajustable, cuesta 10 euros y es apta para un colchón de 140 x 200 centímetros, también está disponible en más colores. Lo que es la estructura de cama tapizada mide 140 x 200 centímetros y cuesta 99 euros y también la podemos encontrar en más colores. Esta funda en color rosa claro es muy bonita y mide 50 x 50 centímetros y cuesta solamente 3 euros, este otro modelo de funda me gusta muchísimo, cuesta 6 euros y también mide 50 x 50 centímetros. Se combina muy bien con este modelo de colcha, me encanta este dormitorio, sobre todo la combinación de colores. Y también tenemos por aquí este modelo de corona artificial, mide 45 centímetros de diámetro y es apta para interior y exterior, su precio es de 5 euros, bastante económica. Y la siguiente novedad me parece muy interesante, este modelo de panel perforado para cajón de 60 centímetros cuenta con 24 tacos regulables, gracias a ellos podemos personalizar nuestros cajones según la necesidad de cada uno y el precio de este panel es de 11 euros en color negro. Fijaros como se ven los cajones, me parece muy interesante y bastante práctico, si lo tenéis comentar debajo del vídeo si merece la pena comprarlo o no. Y ahora seguimos con la decoración de esta mesa, muy bonita la combinación de colores, me ha gustado mucho, al igual que el dormitorio que hemos visto antes. Es bastante simple pero se ve muy elegante, por ejemplo en el centro de mesa tenemos este florero, precioso, estas ramas artificiales son muy económicas, cuesta 3 euros la unidad y son aptas para interior y exterior y cada rama mide 63 centímetros, bastante grandes son. También tenemos por aquí esta corona, la podemos utilizar durante todo el año, mide 43 centímetros de diámetro y cuesta 13 euros, bastante bonita. Y continuamos con esta cesta en color negro, está hecha a mano, mide 20 centímetros de diámetro y cuesta 9 euros, también me gusta mucho. Al igual que esta fuente de servir bastante bonita, también está hecha a mano, mide 25 centímetros y cuesta 12 euros, preciosa combinación de esta mesa. Este modelo de toalla también es una de las novedades y su precio es de 10 euros, es 100% de algodón, mide 70 por 140 centímetros, es bastante suave y agradable al tacto. Y también tenemos por aquí este modelo de portacubiertos colgante, bastante interesante, es de metal en color negro, cuenta con 4 compartimentos y mide 12 por 12 centímetros. Y su precio es de 4 euros y es apto para lavavajillas. O también tenemos este modelo de bandeja para cubiertos con asa, bastante bonita, su precio es de 5 euros y mide 22 por 25 centímetros, cuenta con dos compartimentos, muy práctica. Y también tenemos a 3 euros bandeja para botes de especias, es de plástico en color negro y es apta para lavavajillas, mide 20 por 50 centímetros, también tenemos este otro modelo a 4 euros. También tenemos otros modelos de bandejas, todas son de plástico, más grandes, más pequeñas, a 3 a 4 euros, cuadradas, rectangulares, con compartimentos, sin ellos, con 3 compartimentos está a 5 euros. Y con 5 compartimentos está a 7 euros y mide 32 por 50 centímetros, es apta para lavavajillas. O también tenemos otra opción, bandeja de bambú, bastante bonita, cuesta solamente 7 euros y mide 20 por 50 centímetros. También tenemos otro modelo mucho más grande, cuesta 20 euros, cuenta con 9 compartimentos y mide 50 por 52 centímetros, ideal para organizar los cubiertos en el cajón de la cocina. Y el siguiente modelo es mucho más pequeño, esta bandeja mide 10 por 50 centímetros y cuesta solamente 4 euros. Todos sabemos que se acercan muchas fiestas y navidades y reuniones con los familiares que no hemos podido reunirnos el año pasado. Y para eso seguramente que todo el mundo queremos tener nuestra mesa muy bien decorada. Fijaros en esta combinación de colores, dorado, negro, gris, verde. Continuamos con la siguiente novedad, rascador para gatos, cuesta solamente 5 euros y mide 25 por 63 centímetros. No tengo gatos, pero creo que puede ser bastante práctico para ellos. Y por aquí tenemos otra combinación de colores para decorar nuestra mesa. Y además estos artículos los podemos utilizar durante todo el año, ya que no son rojos, verdes, los típicos de navidad. Me gusta mucho y además yo creo que esta combinación se ve muy elegante. ¿Vosotros qué opináis? Y ahora seguimos con este salón comedor, bastante colorido, muy alegre y me gusta mucho, pero no es mi tipo de decoración. Aquí veremos muchas novedades, por ejemplo, un juego de dos cuencos en color verde. Está a 21 euros, dos cuencos a 21 euros yo creo que está bastante bien. También tenemos este florero a 12 euros, mide 20 centímetros. El mantel individual cuesta solamente 1 euro y mide 40 por 30 centímetros, muy interesante. Y al ser de plástico flexible es muy fácil de limpiarlo comparando con otros manteles individuales que son de tela. Y además es muy económico, cuesta solamente 1 euro. Continuamos con la siguiente novedad, sofá de dos plazas, cuesta 229 euros y también está disponible en diferentes colores para todos los gustos. Fijaros qué bonito se ve la combinación de tres floreros en diferentes tamaños en tonos verdes. Y a continuación tenemos este lincóncito lleno de novedades muy interesantes. Por ejemplo, portabelas de madera cuesta 5 euros y mide 6 centímetros, bastante bonito. Y para completar tenemos juego de tres mini árboles artificiales y cuestan solamente 3 euros. Nos sale la unidad a 1 euro. ¿Y qué os parece esta lámpara de mesa preciosa? Cuesta 25 euros, me gusta muchísimo, creo que me voy a llevar una. Y a continuación tenemos más ideas para decorar nuestra mesa, centro de mesa o cualquier otro rinconcito de nuestra casa. Muchas veces viene muy bien dar un paseo por Ikea, no para comprar, simplemente para coger ideas. Y utilizar los artículos que ya tenemos en nuestra casa, simplemente nunca se nos ha ocurrido combinarlos juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son todas las novedades. Espero que os ha gustado mucho el vídeo o las novedades. O por lo menos os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.